Acompáñame en este vídeo a preparar la más deliciosa mantequilla o crema de almendras. Hacer los frutos secos parte de nuestra dieta apoya nuestra salud ayudando a tu cuerpo a regular el azúcar en la sangre y a disminuir el riesgo de un ataque al corazón. ¿Y qué mejor manera de incluirla que una deliciosa mantequilla untable? Pues vamos a prepararla. Primero que nada quiero contarte que podemos usar almendras al natural o almendras tostadas. Yo las voy a tostar porque me gustan más así pero si tú decides usarla sin tostar obtendrás igual una mantequilla deliciosa sólo que cruda. Pero ojo, esta preparación con las almendras crudas tarda casi el doble o el triple de tiempo que la versión tostada. ¿Por qué? Porque al tostarla el calor ayuda a que se liberen más rápido los aceites que tienen las almendras. La versión con almendras tostadas además tiene un sabor más pronunciado y como te dije que tarda menos en estar lista. Como en todo la mantequilla de frutos secos puedes hacer la cantidad que quieras o que necesites pero por razones prácticas yo te recomiendo que hagas al menos una taza para que tu máquina ande bien porque si pones muy poquito le va a costar más trabajo a sacarla o quizás no saque la mantequilla como tal. Utiliza un procesador de alimentos de buena capacidad o una licuadora que sea bastante potente. Una vez tostadas mis almendras las he colocado en mi procesador de alimentos a velocidad alta. De vez en cuando tenemos que detener el procesador para darle un descanso y revisar cómo van nuestras almendras. Además te puede ocurrir como en mi caso que las almendras se te peguen en las paredes del procesador. No pasa nada. Tú detienes tu máquina y las vas removiendo con una paleta. Bien. Una vez que las almendras comiencen a formar una pasta ya sabrás que falta poquito. Le daría cinco minutos más aunque eso dependería de tu máquina. Y es así como queda el resultado final. Mírame ese brillo y esa textura. Ya tenemos acá nuestra mantequilla de almendras. Esta mantequilla es ideal para untar en galletas, en panes, comérsela con frutas, a cucharadas o para usarlas en recetas. Bueno si te la vas a comer a cucharadas yo te recomiendo que solo una pequeñita porque tiene sus calorías a pesar de que es saludable. Y ¿sabes cuáles son los beneficios de la mantequilla de almendras? Bueno te cuento que aporta magnesio que es un mineral clave en varios procesos metabólicos y en la salud de nuestros huesos. Además de que tiene un importante antioxidante que es la vitamina E. Entre otros muchos nutrientes más. Y quiero destacar que contiene mucha fibra soluble. Así que eso lo hace muy buena para tu salud. Si te ha gustado esta receta déjame una manito arriba y suscríbete al canal para seguir subiendo recetas como estas. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en la siguiente oportunidad. Chau.